nos incumbe si no nos interesa, que es la salud. Y vamos a charlar unos minutos con la doctora Susana Russo, que ya está en línea, titular del Instituto del Diagnóstico de Venado Tuerto, porque se pone en marcha un elemento muy interesante, que es la utilización de la virtualidad, la utilización de esto que justamente cada vez más se mete en nuestras vidas laborales y cualquier otra índole, como es la virtualidad, el trabajo a distancia, que en este caso toma un nuevo perfil. Pero vamos a charlar con ella primero, la saludamos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola. Un gusto, un gusto, Abel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarte y por darnos la posibilidad de charlar un ratito de esto. Un ratito. Sé que tenías un compromiso, así que no te vamos a distraer mucho. Te agradezco que te hayas tomado unos minutos. El Instituto del Diagnóstico, bueno, presenta esta particularidad, que es el telediagnóstico, ¿no es cierto? Contanos cómo sería. Te cuento un poquito. La realidad es que, yo siempre digo, ante los problemas que vemos, la actitud de poder resolver de alguna manera es buscando soluciones. Hoy la realidad es que hay falta de médicos en las guardias. Eso hace que haya una demora importante. Y esto no viene, por supuesto, a resolver la presencialidad y la necesidad de que un médico te revise para diversas circunstancias. Pero la realidad es que muchísimos médicos, todos, tenemos un WhatsApp abierto permanente con nuestros pacientes por la inmediatez que a veces algunas circunstancias requieren en esta consulta. Dicho esto, y mucho más se acentuó en pandemia, hemos hecho seguimiento de pacientes, hemos diagnósticos, emitido recetas. Entonces, encontrar una solución a esto, la falta de médicos clínicos, la falta de pediatría en cualquier horario, bueno, encontramos esta solución. Este es un sistema que permite, a través de la videoconsulta, por supuesto, es para cualquier persona del país, no solo venado y toda su zona de influencia, que lo necesita y mucho, puede acceder a través de la página web del instituto, del Instagram del instituto, a la consulta clínica o pediátrica, las 24 horas, los 365 días del año, y eso, por lo menos, aliviana la verdadera consulta y la necesidad presencial que va a desagotar un poco la, especialmente la guardia sanatorial y del hospital. Pero en general viene a resolver o ponerle un marco legal a algo que ya está permanentemente entre nosotros, que es la consulta virtual. Esto, Susana, digamos, vos decís, puede ser de cualquier punto claro, por supuesto, pero, ¿cómo sigue? ¿El médico establece un diagnóstico, por lo menos una aproximación diagnóstica? ¿Puede derivar? ¿Puede pedir un estudio complementario? ¿Más o menos así se plantea la cosa? Puede hacer todo lo que se hace en una consulta. Por supuesto, escuchar al paciente, emitir alguna sugerencia, si eso no es para virtualidad, lo manda a la guardia presencial. Puede emitir la receta y el paciente la recibe a través de su correo electrónico, certificado médico, lo que necesita. Con lo cual también es una herramienta útil que vamos a desarrollar después para la cuestión de control del ausentismo también, para ofrecerle esta herramienta también a las empresas o para, obviamente, tener una herramienta más de beneficio, pero también de control del ausentismo. Pero bueno, eso es algo que se está desarrollando. En breve seguramente estaremos incorporándolo. Pero hoy es para cualquier persona que necesite el resfrío, la diarrea, hoy el tiempo y la seguridad. La seguridad, lamentablemente, son dos variables que hacen que uno pueda tener esto como una herramienta muy útil. No es fácil sacar un chico o un adulto, salir a las 2 de la mañana de su casa, sacar el auto ya empieza a ser un problema también acá en Venado, o dirigirse a cualquier centro y estar 3 o 4 horas en una sala de espera por un resfrío o por una gripe. Bueno, hay muchas cuestiones sencillas, no de menos valor, pero sí sencillas de primera instancia poder vehiculizarlas a través de esto. Y bueno, y ese es el objetivo, simplificar algo que ya está entre nosotros hace mucho tiempo. Hay un elemento adicional que hoy lo charlaba con un amigo, y le contaba que iba a charlar con vos, y le decía que para una persona que está con un problema, sobre todo en determinadas horas, en donde es muy difícil el acceso, por lo menos le quita la ansiedad de saber que del otro lado hay un médico que le está diciendo, no, espera, quédate tranquilo que no es para tanto, para decirlo en términos muy simples. Seguro, y la prioridad, porque a veces inclusive está la inversa, lo dejo pasar, ya se me va a pasar, no debe ser nada, y el médico que recibe la consulta evalúa todo lo contrario. Exactamente. Dice, no, usted tiene que ir ya, porque es una apendicitis, no es un dolor común, o tiene que quedarse en su casa tranquilo porque solamente es algo que le cayó mal, y puede utilizar alguna medicina que tiene inclusive en su propia casa para recolver. Entonces, esa valoración que es netamente profesional, la puede hacer un médico a través de la videoconsulta. Y vuelvo a decir que la necesidad de hoy, me parece que ya está, esto es algo impuesto, y solamente había que encontrar la normativa, tanto legal como organizada, para que cualquier persona pueda acceder. Ahora, justamente te quería preguntar esto, para cualquier persona acceder a esto, ¿tiene que estar, digamos, inscripta, formar parte del Instituto del Diagnóstico? ¿Hay alguna cuota, digamos, mensual, una cosa así? Para nada, solamente tiene que entrar a la página web del Instituto, www.institutodeldiagnóstico.com.ar, ahí va a tener el link que dice acceder a videoconsulta, completa sus datos, elige si necesita un médico clínico, un médico pediatra, pasa a plataforma de mercado pago, abona la consulta y pasa a una sala de espera. Y si un médico está ocupado, le dice, está haciendo otra consulta, aguarde, y si no, inmediatamente está atendido. El cual no solo va a hacer toda la charla de diagnóstico, sino que le puede emitir la receta y también si necesita un certificado o lo que necesite. También puede, obviamente, la prescripción de algún análisis o lo que considere. Esto, digamos, esta mecánica, por ahí, puede verse, como dijiste, en cualquier horario. O sea, que si yo llamo y ese médico está ocupado, tendré que esperar, ¿no es cierto? Es como una sala de espera, se dice, inclusive, sala de espera. Esperás, tenés algún problema de conectividad, se cayó el sistema, perdiste conectividad, el médico se comunica con vos, no tenés que volver a reiniciar la consulta ni volver a pagar nada, absolutamente. Esto está resuelto como para, también, la eventualidad de que se perdió tu red de Wi-Fi, que quedaste sin sistema, no pasa nada. Se vuelve a comunicar el médico directamente. Doctora, esto, digamos, el que te atiende, el médico que te atiende virtualmente, es un pediatra, un clínico, opcionalmente por parte del consultante, y después puede atenderte otro especialista del staff de ustedes. La idea es que hoy estos médicos son de Buenos Aires, de Rosario, y está para este instante. Ah, correcto. Luego, lo que se va a incorporar es la posibilidad de que los usuarios de este sistema, en cualquier momento, puedan elegir en forma programada la videoconsulta con especialistas. Hoy, la práctica es solamente para la guardia clínica y pediátrica. Correcto. Pero esto es algo que se va a ampliar en poco tiempo para especialistas, en forma programada, ya no como una guardia de urgencia. Claro, claro. Y otras instrumentaciones que tiene que ser muy interesantes. Esto ya está en marcha. Sí, sí, por supuesto. Que te voy a ir contando, decía. Sí, sí. A medida que vayamos aumentando cosas, te vamos contando. Sí, sí, esto está disponible, ya está funcionando. Afortunadamente, todos, algunos que lo han usado y que tienen contacto con el instituto, porque, bueno, son pacientes, les ha ido muy bien. Y lo valoran mucho como un instrumento. Te vuelvo a decir, hoy el tiempo y la seguridad son dos factores que a este tipo de cosas favorecen, sin duda. Yo estaba pensando que es increíble lo que la tecnología presenta o ofrece. Lo único que falta ahora sería la clínica, ¿no? Que virtualmente te puedan tocar, como nos enseñaron cuando éramos estudiantes, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero, bueno, la verdad es que me parece que ya hace mucho tiempo que, digamos, nos manejamos con nuestros médicos mandándoles un WhatsApp. Muchas veces se mandan a los pediatras, se mandan fotos, se mandan fotos de la quemadura, de la erupción, de la caca del nene. O sea, hoy la verdad que es una realidad. Estamos súper conectados. La inmediatez de la consulta para dejar tranquilos a los padres o para, obviamente, tomar una conducta más real. Es decir, que se tranquilo o vaya a una guardia para que el pediatra colega que está de guardia presencial lo vea. Todo eso hoy se simplifica por esto. Y es una problemática. La verdad es que en la zona estamos muy carentes de médicos, también lo es en todo el país, pero hablando regionalmente, tenemos muchos problemas con la guardia. La presencialidad está difícil. No hay pediatría en el ente privado. Así es. El hospital está abarrotado. Entonces, me parece que poder darle prioridad a la real urgencia y presencial y permitir que todo lo otro sea vehiculizado para tranquilidad en otros horarios y sin estar 4 o 5 horas en una guardia. Totalmente. Bueno, me parece que las cosas comunes se pueden resolver de esta manera y eso es claro. Para terminar, Susana, es Moreno 25 en el Instituto de Diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Es Moreno 25. Bueno, los horarios siempre es de corrido. De 8 de la mañana a 7 y media de la mañana al 9 de la noche. Perfecto. Bueno, recordemos entonces, aquí lo tengo, www.institutodeldiagnostico.com.ar. ¿No? Esa es la dirección. Correcto, correcto. Esa es la dirección. Y nuestra, el Instagram, a través del Instagram también encuentran el link para vehiculizarse. Es Instituto del Diagnóstico, ¿ok? Y ahí pueden directamente encontrar el link también para facilitar la consulta y el acceso a la consulta, a la videoconsulta. Seguimos en cualquier otro momento. Muchas gracias, doctora, por habernos atendido. Un placer, muchas gracias. Seguiremos en contacto. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Chao, chao. La doctora Susana Russo es quien nos daba estos minutos, es la directora del Instituto del Diagnóstico, que está en Moreno 25, hay a pasitos de Rivadavia. Pero, en realidad, hablábamos no tanto de la ubicación física del Instituto del Diagnóstico, sino de esta nueva modalidad. Es decir, nueva en cuanto a lo que es venado tuerto, ¿no? Está implementada hace mucho tiempo en otros lugares y que tiene relación con esto de lo que es el telediagnóstico, ¿no? El prefijo tele significa lejos. O sea que usted, desde cualquier punto de venado tuerto, o incluso por fuera de la ciudad, puede consultar con un médico clínico o un médico pediatra, de acuerdo a la necesidad que tenga. Por ahora, después habrá otras opciones, como nos explicaba la doctora Russo. Y, bueno, a partir de allí, comenzar a establecer el diálogo entre paciente y médico a través de una consulta. Y, bueno, que por ahí, como decía ella, ¿no? En las dos opciones. Por un lado, por ahí, traer tranquilidad. Decir, mire, no se preocupe que no es tan grave como puede parecerle. O, por el otro, encontrar que hay elementos que indicarían, aconsejarían ir a una guardia ya en presencia. En fin, ¿no? Porque la cosa es más complicada de lo que aparentaba en un primer momento. Bueno, todo esto ya está a disposición. El Instituto del Diagnóstico es quien ofrece esta posibilidad. Nos pareció muy interesante y hablamos con su directora, la doctora Susana Russo. Nosotros nos estamos yendo. Pero, ya saben, ustedes no, porque llega Noticias en HD con toda la información local, regional, provincial, con Renata, con Emanuel, hasta las 22. Si los quieren nosotros, mañana nos reencontramos a las 8 de la noche. Que la pasen linda. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.